Fallon Larraguidel, bailarina, ex modelo, reconocida integrante de programas juveniles y animadora del matinal Sabores de Zona Latina, mostró varias veces en redes sociales su relación con el futbolista Jean Paul Pineda, pero este viernes ocurrió lo más grave. Según familiares, había una denuncia en contra de Pineda del año pasado por maltrato verbal hacia su pareja, y la madrugada de este viernes, otra, siendo Fallon nuevamente víctima de violencia. Jean Paul Pineda, futbolista profesional, pasó por Palestino, Colo Colo, Cobreloa e incluso llegó a debutar por la Selección Nacional. Ella estaba en su casa cuando el imputado, según lo que ella dice bajo los efectos del alcohol, llegue sin motivo justificado, la agrede golpeándola en distintas partes del cuerpo, además de amenazarla de muerte. En virtud de la anterior, según lo que ella dice, tuvo que encerrarse. Fue detenido porque cerca de las dos de la madrugada, según denunció su pareja, llegó ebrio reclamando una supuesta infidelidad y la golpeó en la cabeza y tórax. La dinámica de los hechos es algo que se tiene que investigar. Toda la información que hay ahora es preliminar y hay que obviamente determinar si efectivamente obedecen a su situación o eventualmente hay alguna situación que explique la existencia de estas lesiones. Él efectivamente se había tomado unos tragos, pero tampoco está ebrio. Discutieron por un problema que arrastran hace rato ellos, pero en ningún momento hubo golpe y de hecho nunca la ha golpeado. La pareja se casó en 2019 y tienen tres hijos. Los últimos antecedentes que se tenían es que estaban atravesando un proceso de separación. Sin embargo, hace poco se habían dado una nueva oportunidad. Están en proceso de separación porque, como les digo, ellos tienen una relación tóxica de hace rato. Son los dos celosos. No se llevan bien, hemos dicho hace rato que tomen la mejor decisión por los niños porque en el fondo son los que sufren. Esta jornada, Falo no dio ningún tipo de declaraciones. El Ministerio de la Mujer enfatizó en dos factores fundamentales para alcanzar la justicia efectiva en estos casos. En primer lugar, por supuesto, que las mujeres se sientan seguras para poder emitir una denuncia, iniciar un proceso judicial, solicitar medidas de protección, proteger a sus hijos. Pero hay otra parte que es cultural. Pineda quedó en libertad, pero deberá abandonar el hogar y tiene prohibido acercarse a Fallon. ¿Qué pasó? Silencio absoluto, el jugador deberá esperar el plazo de 60 días de investigación que el tribunal decretó tras ser formalizado por lesiones menos graves y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.